¡Bien, bien, bien! ¡Qué ganas tenía yo de ver a un trabajar! ¡Qué ganas! ¡Hemos comido lo peor y ahora mira, a disfrutar! Alberto un poquito más, vamos a darle paso. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡El sitio! ¡El sitio! ¡Es una cosa que te quiero decir! ¡Es una cosa horrible! ¡Vámonos! Voy a dar pasito para atrás. ¡Vámonos! ¡Chao, güey! ¡Otro más! ¡Anda, anda! ¡Viva! 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 ¡A mi corno mantenga mi alma! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!